Música Madre como tu teme de su amor Como le hiciste y supiste todo de mi Y así me descubrí, me descubrí Y desde la noche hasta la mañana Yo no recuerdo qué hora era Pero ni siquiera nos importaba La más poca de tu belleza Y yo sé que quizás sea solo un niño Y no sé del amor, tal vez los llaman Pero como yo no sé, se quiere La distancia ya no importa ¿Dónde estés te buscaré? Eres unidad especial Aún mejor se pudo entender Baby, oh oh baby Solo quiero que tú me escuches Solo quiero que tú me hables Baby, oh oh baby Aún mejor se pudo entender Nadie como tu teme de su amor Nadie como tu teme de su amor Como lo hiciste y supiste todo de mi Y así me descubrí Y así me descubrí Y desde la noche hasta la mañana Yo no recuerdo qué hora era Pero ni siquiera solo un niño Y así me descubrí Y así me descubrí Y así me descubrí Y yo sé que quizás sea solo un niño Con el heroín No sé del amor, tal vez No sé amar Pero como yo nadie te quiere La distancia ya no importa De dónde estés te buscaré Eres mi única, única, especial No sé lo que tú me pude tener Baby, oh oh baby Solo quiero que tú me escuches Solo quiero que tú me hables Y digo baby, oh oh baby Lo mejor que pude tener Nadie como tu teme de su amor No le hiciste y supiste todo de mi Y así me descubrí Y así me descubrí En la misma de la bomba